Comenzamos con el resumen de la muy buena victoria del elenco Genese que ahí ingresaba al campo de juego. Fue 1 a 0 en su visita a San Carlos de los Urgentes, logrando el primer triunfo del campeonato. Un equipo Genese que quiere dar pelea en las últimas tres fechas de cara a la clasificación y con esta victoria. Todavía no le alcanza para llegar a estar entre los ocho clasificados, pero dio un paso importante sabiendo que va a tener que ganar prácticamente todo lo que le queda si es que quiere lograr la clasificación y meterse entre los ocho. Ahí veíamos en el arranque lo iba a tener San Carlos, después fue prácticamente todo del equipo de Boca que generó muchísimas situaciones de gol y se trajo una merecida victoria de los Urgentes. Ahí lo vemos a Bustamante, se escapaba por derecha, enviaba el centro y el que no llegaba a definir era el número 10 Figueroa, bien por Claudio Díaz, rápido, atento, saliendo y quedándose con la pelota. Ahí vemos la repetición, fue lo más importante de San Carlos en el primer tiempo, en el arranque. Después de ahí fue todo de Boca que claramente mereció irse al descanso con algún gol de diferencia. Finalmente la victoria iba a llegar en el segundo tiempo. Aquí lo tendríamos a Romero, de media vuelta remata, se iba desviado la pelota, no le podía dar bien Romero que buscó el segundo palo del arquero galeano, pero la pelota se iba lejos. Nuevamente Romero en el ataque de Boca, ahí jugaba para Marcuá, que enviaba al centro, despeja la defensa de San Carlos después de algunas dudas, quería intentar nuevamente el elenco lleneis. Ahí recuperaba Guevara, envía al centro y es Tabasso el que definía de manera perfecta. Galeano, terrible pelota, sacaba Galeano después del centro de Guevara. Miren la volea de Tabasso, perfecta, mejor Galeano, que le ganaba el duelo al delantero. Impresionante la volada del arquero de San Carlos, tapando un remate que tenía destino de gol. Miren cómo se agarraba la cabeza Tabasso, claro, Galeano le había sacado una pelota terrible, la más clara había sido en ese primer tiempo. Nuevamente Romero en ataque, buscaba espacios el jugador Romero, que remataba y se iba desviada, no llegaba nadie por el costado. Nueva llegada de Boca, en este caso un tiro libre de Ramón Galarza, que ya avisaba el número 10. Hermoso tiro libre que terminaba dando en el palo el remate de Ramón Galarza. Ahí lo vemos, ya estaba vencido Galeano y el palo le negaba la apertura del marcador al remate entonces de Ramón Galarza, que insistimos, avisaba lo que iba a ser en el segundo tiempo un verdadero golazo el número 10. Nuevamente Boca y decíamos, fue todo de Boca ese primer tiempo, salvo la primera jugada, después todas las aproximaciones y algunas jugadas muy claras, como el remate de Tabasso y también lo de Galarza, aquí lo tendría el otro Galarza, su hermano, el número 11, Agustín, y muy bien Galeano, que ya a esa altura era figura, había tapado un muy buen remate a Tabasso y este también al número 11, Agustín Galarza, mandaba la pelota por arriba, Galeano se le negaba el gol al elenco Geneise. Nuevamente Boca en ataque, el que pelearía es Romero, le gana la posición a su marcador, centro atrás y no llega por poco Tabasso para empujarla, lo molestaba el defensor y así se iba el primer tiempo donde Boca había sido muy superior y había hecho méritos para conseguir el gol. Que llegaría en el arranque, en la primera jugada que tuvo Boca en el segundo tiempo, gran remate del número 10 Ramón Galarza, por eso decíamos que en el anterior había avisado con el tiro en el travesaño en este, pegó en el travesaño y entró la pelota, golazo del número 10 de Boca que le daba la victoria parcial 1 a 0 de San Carlos, a esta altura ya era muy merecido el gol para Boca porque había sido muy superior en todo el primer tiempo y se lo había negado o el palo o Galeano, le habían negado el gol a Tabasso, a Ramón Galarza, a Romero, finalmente es el número 10 que con este bonito remate terminaba marcando el gol del partido. Aquí iría Tabasso con un tiro libre, se iría desviada, la pelota probaba el grandote delantero que tiene el elenco Geneise, se iba por arriba del travesaño. Aquí tendría otra chance, Boca en un centro, nuevamente ganaba Tabasso de cabeza pero la pelota se iba desviada, pese a que Boca ganaba, seguía siendo superior al elenco de San Carlos que no reaccionaba. Aquí lo tendría Romero, nuevamente en un tiro libre, se iba por arriba del travesaño, San Carlos iba lentamente a mejorar sobre el final del partido pero era más empuje que fútbol e iba a generar algunos problemas para la defensa de Boca como en este caso que vendría el remate pero tenía todo controlado Claudio Díaz. Nuevamente San Carlos en ataque, ahí vendría la pelota dentro del área, va a terminar en un centro que trajo cierto peligro a la defensa de Boca, ahí vemos cómo se manda, viene el centro atrás y es Bustamante el que termina rematando desviado en el remate, avisaría Boca de nuevo, en este caso fue Guevara el remate, la tocaba Galeano y el palo le decía que no claramente Galeano, pese a haber caído su equipo 1 a 0 fue una de las figuras del partido, si no hubiera sido por el arquero de San Carlos, Boca se hubiera traído algún que otro gol más de la cancha de los urgentes. Ahí lo veíamos la repetición muy bien Galeano. Vendría el centro, ganaría de arriba y no podría definir ahí el delantero de San Carlos que pedía penal, el árbitro decía que no pasaba nada, se salvaba Boca en una de las últimas, hubiera sido inmerecido si San Carlos conseguía el empate en esas últimas jugadas y el árbitro aquí va a tener una más el elenco de los urgentes en un tiro libre, ya era una de las últimas del partido. Estaba el arquero Galeano también en el campo de juego, la pelota se iba por el fondo de la cancha, estaba Galeano precisamente en el área rival buscando y ahí la gente de Boca haciendo señas de que finalice el partido, que iba a finalizar finalmente, gran victoria de Boca en los urgentes, se recupera el equipo de Walter Boldorini con gol de Ramón Galarza, 1 a 0.